Hemos leído acerca de dos textos bíblicos que han sido significativos en su vida. ¿Podría compartir brevemente por qué han sido especiales para usted? Cuando mi padre ha partido, yo era un adolescente. El pasaje de Samuel, que ha sido mencionado en 1 Samuel 16, 7, es lo que hemos leído y conversado con él por última vez la noche anterior a su fallecimiento. Ese llamamiento de David me ha conmovido porque Dios mira el corazón, no lo exterior. Y también luego me impulsó a la actividad porque con sus luces y sombras, él siempre recibió la comprensión divina. Y eso me impulsó a trabajar porque me sabía con mis carencias, con mis imperfecciones. Y tenía esa esperanza de encontrar gracia y comprensión delante de Dios. Y vaya si la he tenido en todos los hermanos y siervos que atendieron mi alma siempre. Todavía un regalo más, el último servicio que acompaño al apóstol de Distrito Pazuní es en la Capilla Unión. Allí anuncia que entraremos en descanso el apóstol Pichi y yo. Y el texto que utiliza es el de 1 Samuel 16, 7. Así que ha estado en los extremos de mi vida. Podría contar, pero sé de este momento, muchas más experiencias con respecto a este pasaje. Y el otro que es Jehová es mi pastor, ese nos sostuvo en momentos difíciles en nuestra adolescencia. Y ahora que un virus azota la humanidad, sería bueno volverlo a tener presente. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Finalmente, si así lo desea, puede expresar un deseo para los hermanos y hermanas de toda el área. Bien, acudiría a algo que mencionaba muy, muy, muy a menudo y lo grabó en nuestra alma el apóstol de Distrito Levitus. Son las palabras de Lucas 21, 36. Velad y orad en todo tiempo para ser tenido por dignos, evitar las cosas que han de venir y estar de pie delante de la venida del Hijo del Hombre. Y de pie podemos estar absolutamente todos. No importa la edad, no importa el lugar. Desde allí podremos ayudar a la consumación. Ese es un profundo deseo, que lo logremos y que podamos pasar a la contemplación. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video